El pintor y su obra Pienso que el hombre sabe que es un accidente, que es un ser desprovisto de sentido y muy fútil, que está obligado a llevar sin motivo el juego hasta el final. Cuando Velázquez o Rembrandt pintaban, estaban de alguna manera, cualquiera que fuera su actitud hacia la vida, algo condicionados por ciertos tipos de posibilidades religiosas que se han anulado completamente para el hombre moderno. Hoy, desde luego, el hombre solo puede tratar de hacer algo muy, muy positivo si se engaña durante algún tiempo con la forma de conducirse, tal vez prolongando su vida gracias a una suerte de inmortalidad comprada a los médicos. Mire usted, todo el arte se ha convertido en un juego con el que el hombre se distrae. Lo fascinante es que esto resulta mucho más difícil para el artista ya que tiene que enfrascarse de verdad en el juego para llegar a algo realmente bueno. Las figuras del exceso Tres personajes en una habitación, 1964 Francis Bacon, Dublín, 1909, Madrid, 1992 Museo Nacional de Arte Moderno, Centro George Pompidou, París En el centro, un hombre desnudo derrumbado sobre una especie de sofá butaca azul de base piramidal y peana amarillo claro A la derecha, un hombre desnudo sentado en un taburete de peana circular plana A la izquierda, un hombre desnudo sentado en una taza de inodoro que da la espalda al espectador Tres paneles pintados al óleo cubiertos de plexiglas con marco de madera clara no tienen fecha ni firma Estuvieron en varias exposiciones a partir de 1964 y en 1969 fueran comprados por el Estado francés Bacon utilizaba lienzos con imprimación normal pero luego mandaba que les dieran la vuelta y los clavaran al revés Trabajaba sobre este embés rígido e impermeable a causa de la imprimación debido al líquido que traspasa los poros Se pueden ver los trazos de un primer dibujo ligero hecho a pincel Los límites entre varias zonas de color están formados por franjas finas de telas a impintar También en muchos otros lugares el pintor utiliza la tela sin pintar como valor cromático Un espacio circular casi regular está definido por tres zonas de color Un eje vertical le es sugerido por la punta superior del sofá azul y la pantorrilla del personaje Los dos personajes laterales están a la misma distancia del panel central Están inclinados y forman una curva ojival Estos principios de simetría simple se encuentran en muchos otros cuadros lienzos únicos o conjuntos de varios lienzos Bacon pintaba el óleo A veces también utilizaba el pastel no barnizaba sus cuadros pero los presentaba con cristal Empezaba por los personajes muchas veces echando sobre la tela unos pigmentos mezclados y triturándolos a continuación Utilizaba pinceles flexibles o gruesos para los detalles lo que le obligaba a trabajar con pinceladas anchas y arabescos Otras veces pasaba trapos cepillos duros y esponjas sobre la pintura fresca Así es como obtenía esos entramados de trazos paralelos o esas capas finas y anchas que alteran los rasgos de los personajes los retuerce, los estiran Una pasada con un trapo ha formado este rastro de 15 centímetros junto a la rodilla del personaje central Todos estos procedimientos corresponden a lo que el pintor llamaba su imaginación técnica La gama de colores de las tres figuras es rica Las encarnaciones se obtienen mezclando honrosa, rojo, naranja, azul y gris oscuro Como contrapunto aparecen varios destellos blanco de la porcelana a la izquierda verde y naranja del asiento de la derecha El azul espeso de la butaca rodea la figura en el centro Las figuras contrastan vivamente con el fondo principio general en Bacon Los tonos de los tres fondos proceden del mismo pigmento sombra de Venecia o tierra de Siena primero puro luego desaturado y muy aclarado La parte superior es lisa La parte central seguramente pintada con un rodillo muy deshilachado tiene una textura con pequeñas asperezas picudas, rugosas que recuerda la tierra o una oscura alfombra de circo Una vez terminada la composición Bacon la modificó añadiendo salpicaduras espesas de pintura blanca lanzadas al azar sobre el lienzo Estos empastes de 8 a 15 centímetros de largo manchan los miembros de los personajes En otros cuadros, más adelante estas salpicaduras aparecerán también en los espacios vacíos fuera de las figuras A principios de los años 60 el pintor se instaló en un piso del barrio de South Kensington de Londres Una habitación iluminada por un tragaluz le servía de estudio Cada pared se convirtió en una espesa e inmensa paleta Bacon dejó que se acumulara todo el material de su pintura junto con pilas de libros páginas arrancadas periódicos recortados postales fotografías Las imágenes quedaban ocultas tras los montones un día aparecían permanecían algún tiempo colgadas de la pared relacionadas o no con una imagen que le rondaba por la cabeza al pintor en ese momento sueño, lectura, recuerdo A veces, en las paredes también había imágenes de sus propios cuadros que sin duda inspiraban al pintor a la hora de repetir los mismos temas o los mismos principios formales El estudio cuyo caos contrastaba con el orden riguroso que reina en los cuadros de Bacon fue durante 32 años como una máquina de producir ideas e imágenes nuevas un montón de mantillo según palabras del pintor Bacon admitía que le fascinaban las imágenes declaraba que lo había mirado y digerido todo pero no sintió ningún respeto por la fotografía como arte la negligencia con la que dejaba que se amontonaran se cayeran y fueran pisoteadas las fotos refleja este rechazo a veces el pintor entre sacaba elementos insólitos o posturas la silueta del presidente Wilson saliendo de la conferencia de Versalles en 1919 y un mueble del despacho de Trotsky en México en una foto de prensa de 1940 justo después de su asesinato en otra ocasión Bacon toma diagramas y esquemas de un tratado sobre las posiciones corporales en radiología o encarga a unos fotógrafos que fotografíen a sus modelos a los que perfiere pintar en su ausencia Henrietta Moraes una amiga que le inspira varios desnudos femeninos Lucian Freud nieto de Sigmund y como Bacon pintor de renombre Freud el mejor amigo de Bacon fue el modelo de muchos de sus cuadros George Dyer una especie de chico malo de origen humilde Bacon conoció a George en 1963 modelo favorito del pintor compartió en parte su vida hasta su trágica muerte en 1971 Francis Bacon era aficionado a las fotografías de carnet de las cabinas automáticas jugaba con la posibilidad de multiplicar las posturas de formarse voluntariamente los rasgos multiplicar las sombras la principal fuente de ideas para Bacon fue la obra de Edward Mybridge uno de los precursores del cine en sus trabajos sobre la descomposición del movimiento del hombre y los animales entre 1872 y 1887 Mybridge publicó cientos de láminas de fotografías Bacon aísla a los personajes de su secuencia temporal los desvía de su función los carga con otra energía tomado de Mybridge dos personajes estudio del cuerpo humano Bacon utilizó los efectos de la fotografía desenfoque anamorfosis distorsión efecto de movido o de estelas y superposiciones voluntarias o accidentales a la manera de los fotógrafos futuristas la mayoría de los grandes cuadros de Bacon miden 1,98 metros de alto por 1,47 de ancho el mayor tamaño que podía pasar por la escalera del estudio la principal consecuencia es que la proximidad del limitado espacio sugerido su escasa profundidad obligan al espectador a implicarse de lleno en la escena que se muestra los personajes de tamaño natural son como actores jugando delante de falsas perspectivas puertas ventanas marcos jaulas o vitrinas espacios circulares estrados muebles que hacen de peanas y a veces incluso signos flechas círculos líneas de puntos que dirigen la mirada del espectador hacia la única preocupación de Bacon la figura figure en inglés es la persona el ser la forma humana el personaje pero también la imagen la representación o por último la metáfora la figura de retórica todos estos sentidos derivan de los del término latino figura que también designa las cosas elaboradas por ejemplo en arcilla en 1929 Bacon vio los cuadros de Picasso cuerpos deformes cabezas muy pequeñas importancia de las bocas y los dientes decidió ponerse a pintar luego destruyó la mayoría de los cuadros que pintó en esta época cuando volvió a la pintura en 1944 fue con una obra que expuso al año siguiente en una galería y que horrorizó a todos los visitantes tres estudios de personajes al pie de una crucifixión recurre a un tema de resonancias religiosas el pintor se inspira en el retablo de Eisenheim de Matthias Drinwald la violencia expresiva de la pasión da lugar a estas figuras monstruosas que parecen expresar sobre todo el odio la voracidad la pesadilla pintura 1946 muestra un personaje con un rictus ambiguo en un ambiente que reúne pedazos de carne tubos metálicos un paraguas y un buey abierto en canal y colgado que recuerda al de Rembrandt Bacon estuvo mucho tiempo obsesionado por una figura el Papa Inocencio X pintado por Velázquez en Roma en 1650 de 1949 a 1962 Bacon pintó una serie de variaciones sobre el retrato el sillón dorado encierra y aísla el busto del Papa redoblando el rectángulo vertical del cuadro y el espacio rojo unificado destaca con más viveza su fisonomía es un dispositivo escenográfico parecido al que se encuentra en la mayoría de los cuadros de Bacon personajes aislados en un espacio vacío convulsiones espejos deformantes bustos miembros y cabezas torcidas bocas descompuestas rasgos desencajados en el límite de la dislocación lo que quiero hacer lo que quiero hacer es deformar la cosa y apartarla de la apariencia pero en esta deformación realizar un registro de la apariencia las series de lienzos más pequeños que pintó Bacon son caras retratos o autorretratos también de tamaño natural deformado sin duda pero no por eso se pierde el parecido siempre me han impresionado mucho los movimientos y la forma de la boca y los dientes me gusta se podría decir el brillo y el color procedentes de la boca y siempre aspiré a pintar la boca como Monet pintaba una puesta de sol pero nunca lo logré durante una estancia en la región de Chantilly el pintor quedó fascinado por la madre que grita en La matanza de los inocentes de Nicolás Pusén también le impresionaron otras bocas la de la niñera con el ojo cortado de un sablazo en la escena de la escalera de Odessa del acorazado Potemkin de Eisenstein al trasladar el grito de horror de la niñera de Eisenstein al rostro del papa sereno de Velázquez Bacon inventó una disonancia plástica completamente nueva como un instante de olvido que hiciera tambalearse su dignidad el papa así feminizado asustado se vuelve humano y al mismo tiempo el mismo da miedo quiero pintar el grito más que el horror pintar pintar el grito no es lo mismo que pintar el horror es decir el espectáculo la escena misma que aterroriza al personaje sino expresar en imágenes una fuerza una pura sensación una lucha contra esta amenaza de muerte la metamorfosis plástica de los miembros y las caras podría recordar las máscaras africanas que ya habían influido en los pintores cubistas Bacon no muestra las distintas facetas de un cuerpo sino la superficie el volumen y la carne abierta a un tiempo lo de fuera y lo de dentro sus desollados recuerdan a los grandes anatomistas de la edad clásica que con sus posturas paradójicas vivientes nos acercan al envoltorio carnal y las vísceras Bacon se confesó fascinado por los mostradores de las carnicerías la carnicería el matadero son las interioridades ocultas pero necesarias de la violencia social la carne abierta ya sea la de los tormentos o la de los bodegones de Rembrandt Chardin o Soutine también es para los pintores una turbia y soberbia combinación de colores raros y al mismo tiempo una vanidad una meditación sobre los despojos humanos este estudio anatómico de los enigmas del cuerpo es consecuencia de un amor profundo a la escultura Bacon pensaba dedicarse algún día a hacer grandes esculturas montadas sobre rieles y articuladas la afición del pintor a la anatomía masculina tiene un procedente en Miguel Ángel del que tomó un pequeño catálogo de gestos en primer lugar las piernas cruzadas una posición tan repetida en sus cuadros que parece ser la propia base de la dramaturgia secreta del pintor proceden de dos figuras alegóricas de las tumbas florentinas de Lorenzo y Juliano de Medicis el codo levantado por encima de la cabeza está tomado de uno de los esclavos de Miguel Ángel que se conserva en el Museo del Louvre el busto del otro esclavo del Louvre y sus músculos tensados están inspirados en el famoso torso antiguo del Museo Belvedere del Vaticano tal vez un fragmento de un Hércules sentado este mismo torso musculoso curvado hacia adelante que tanto fascinó a Miguel Ángel y que se encuentra tal cual en el centro de otro de los conjuntos de Bacon hay un recuerdo del mismo torso en el hombre sentado en la loza blanca la roca de Hércules se ha convertido en taza de retrete Rodin se inspiró en el mismo mármol antiguo y la caricatura o la burla popular han atribuido al famoso pensador un quehacer bien distinto la fórmula define irónicamente el objeto como un trono Bacon era consciente de esta ambigüedad pues coloca en la misma posición demasiado humana a uno de sus papas con la sotana recogida otra figura del Belvedere tuvo gran influencia sobre Miguel Ángel el Laoconte descubierto en 1506 y comprado de inmediato por el Papa Julio II esta expresión de dolor anterior a la muerte moderada por la belleza de las formas y la expresión atormentada del movimiento provocó el entusiasmo y los comentarios de todos los artistas durante siglos gritos gestos contorsiones de los miembros meandros anillos según Bacon la idea de las series de tres cuadros se le ocurrió viendo el cine panorámico también recuerdan a los espejos de tres caras con sus reflejos idénticos y desplazados pero estos conjuntos de lienzos están en continuidad con un arte antiguo el tríptico cuadro religioso cuyas hojas laterales a veces se cerraban tapando la hoja central ha tenido formas muy variables su ritmo ternario su simetría recuerdan a la trinidad y a las tres cruces de la crucifixión la de Cristo ocupa muchas veces la hoja central los testigos de la escena los donantes o los santos protectores aparecen en las hojas laterales tres estudios para una crucifixión 1962 un Cristo abierto en canal cabeza abajo inspirado en el crucifijo de Zimabue que Bacon compara con una especie de gusano arrastrándose en el centro un cuerpo retorcido y atormentado sobre un colchón a la izquierda dos personajes testigos mirores o verdugos crucifixión 1965 otro cuerpo torturado destripado colgando de los pies y esta vez situado en el centro a la izquierda un amasijo sanguinolento sobre un colchón una mujer desnuda observa la escena a la derecha dos testigos con sombreros hippie japa y algo así como un verdugo musculoso con un brazalete con la cruz gamada el tríptico implica unas relaciones más o menos complejas entre los tres paneles pero para Bacon estas relaciones no debían inducir una lógica narrativa inmediata en efecto lo que Bacon quería eliminar era la narración el drama dos figuras en el mismo lienzo ya contarían una historia no quería que la historia prevaleciera sobre el cuadro de ahí ese cúmulo de procedimientos para eliminar la intriga para separar a los personajes en paneles distintos para reducir el fondo las imágenes son como epifanías instantes privilegiados en los que una situación cotidiana un sueño despierto un eco de lenguaje se cristalizan se condensan en una figura un hombre el pintor vuelve a su casa al amanecer borracho y medita a punto de vomitar otras veces parece que los cuerpos pertenecen a un mundo de historias de miedo llenas de seres evanescentes o malignos en perpetua metamorfosis se funden se licúan se disuelven son borrados en parte o resueltamente amputados a veces nos hallamos en un mundo de verdugos con torturas heridas miembros arrancados despojos sanguinolentos caras carcomidas la referencia a la carne a la osamenta a la carroña es constante en efecto la pintura de Bacon es una reflexión sobre la encarnación sobre el sacrificio sangriento sobre la violencia de la carne pero sin religión sin trascendencia sin misticismo esta insistencia en el exceso no carece de una buena dosis de humor negro pero en cada ocasión parece que falta lo que daría un sentido último el elemento narrativo y esta laguna desorienta al espectador le introduce en el mismo corazón de un mito enigmático tríptico inspirado en la orestiada de esquilo 1981 en la orestiada las venganzas familiares desencadenan una serie de asesinatos un fragmento de cuerpo mutilado en un estrado con facetas múltiples a la derecha otro cuerpo sin cabeza delante de una puerta a la izquierda un monstruo volador que Bacon identifica con una erinia o eumenida divinidades griegas a las que los romanos llamaron furias que vengaban los asesinatos o las ofensas cometidas en el seno de las familias el pintor las representa varias veces en sus cuadros otra vez la mitología griega con una variación violenta pero irónica sobre Edipo y la esfinge inspirada en ingres tríptico inspirado en el poema de T.S. Eliot Sweeney Agonistes 1967 A la izquierda y a la derecha vemos unos cuerpos entrelazados en unas camas o estrados en el centro los rastros de un crimen atroz en un compartimiento de coche cama en el panel de la derecha en un espejo da la impresión de que alguien que ha visto la escena la está relatando por teléfono el espectador no debe tratar de reconstruir una historia sino de vivir físicamente la escena la matanza de los inocentes el retrato de Inocencio X Bacon pide que la mirada vuelva al tiempo de la inocencia procura inventar una pintura de intensidades violentas una pintura que ya no le hable a la razón sino directamente al sistema nervioso tres personajes en una habitación muestra un espacio cerrado opresivo el mundo se ha borrado una elipse de color terroso forma una especie de órbita es la pista de un circo o la curva de la tierra o la del universo o un círculo metafísico en este puro espacio mental un hombre de espaldas inmóvil un hombre de frente quizá gritando y por último un hombre de perfil y retorcido tres figuras bajo el signo de la metamorfosis inmóviles pero recorridas por violentas corrientes los cuerpos están marcados por manchas negras leprosas que recuerdan la corrupción de la carne se funden con sus peanas ridículas el busto se torna loza la loza se convierte en carne el sifón es como el gusano rastrero del que hablaba Bacon a propósito de Cimabue o como un tentáculo del monstruo de Laoconte este tubo puede ser el personaje definitivo del tríptico es una enorme bomba que parece dispuesta a vaciar los tres paneles de su sustancia y a evacuar al hombre y a todos los que le rodean este mundo aparentemente bien cerrado puro espacio de contemplación plástica huye de forma irremediable tres personajes en una habitación es uno de los trípticos más simples de Bacon al mismo tiempo es la escena de un extraño drama abstracto pero los personajes no son figurantes anónimos espalda ancha y musculosa hombros redondos cogote macizo y pelo liso peinado hacia atrás es George Dyer tal como lo ha retratado Bacon decenas de veces a la derecha el gran mechón negro rebelde la nariz fina y aguileña la cara delgada y la órbita profunda de Lucian Freud el personaje acostado en el centro del tríptico por último podría ser el propio Francis Bacon tres personajes en una habitación es una especie de ex voto de conjuración de la muerte de lucha contra la destrucción definitiva de una constelación de amistad ideal en un momento dado de la historia el tríptico siete años después de su génesis tuvo una extraña conclusión como sacada de una novela fantástica en octubre de 1971 se inauguró en el gran palé de París una importante exposición retrospectiva de Francis Bacon desde hacía varios años la relación entre Bacon y Dyer era muy tormentosa pese a todo el pintor decidió llevarse a su amigo a París la antevíspera de la inauguración el cuerpo de George Dyer apareció en el cuarto de baño de su habitación de hotel parisina es posible que George hubiera mezclado los omníferos con una enorme cantidad de alcohol había vomitado sangre estaba muerto acurrucado en el inodoro la mayoría de los amigos de Bacon pensaron que se trataba de un suicidio tríptico en memoria de George Dyer 1971 pintado justo después del drama pone en escena a George en el momento en que abre la puerta de su habitación de hotel tríptico agosto de 1972 el año siguiente también recuerda George eco de una fotografía tomada en el estudio el panel central representa uno de los luchadores de Maybridge la sombra repetida de Dyer forma como unos charcos en los que se vacía su sustancia de color carne tríptico mayo-junio de 1973 ilustra el drama de una forma aún más directa a la derecha vemos a George inclinado sobre el lavabo vomitando en el centro está como aplastado por el dolor medio ahogado en una sombra negra con forma de animal otra vez la erinia que se dispone a devorarlo a la izquierda el cadáver en su asiento irrisorio George Dyer en su horrible agonía pudo elegir esta postura emblemática en la que el pintor ya le había inmortalizado transformando el tríptico de 1964 en sueño premonitorio este suicidio que se parecía a un cuadro de Bacon era seguramente la última rebelión de la criatura contra su creador el punto oscuro donde coincidían la historia personal del pintor y los mitos sangrientos que siempre le habían acechado y los matrimonía no Gracias por ver el video Gracias por ver el video